La lógica de Dios no es una lógica superficial, como muchas veces es la nuestra. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a todos los que estamos aquí, los que estáis delante, las que están detrás, el que está aquí de pie. Somos muy atrevidos. Y somos muy atrevidos cuando juzgamos a los demás. Somos muy atrevidos cuando nos lanzamos a opinar sobre la situación de la familia de este, sobre lo que debería hacer aquel, sobre fíjate tú a aquella, lo que ha dicho. Como si nosotros conociéramos el corazón de alguien. Como si nosotros supiéramos lo que cada uno necesita. Y solemos erigirnos, ponernos a nosotros en una posición un poco más elevada, desde la que nos creemos en autoridad y en capacidad de hablar de los demás, de juzgar de los demás. Hoy vemos a los escribas y los fariseos que tienen esta mirada superficial. No entienden nada, como tantas veces nosotros no entendemos nada. Para ellos son matemáticas, ¿eh? Publicanos y pecadores. Te sientas a la mesa con publicanos y pecadores, dime con quién andas y te diré quién eres. Punto. No hay más. Y van a los discípulos de Jesús. Oye, pero este no va diciendo por ahí que viene de parte de Dios. Oye, pero este no están diciendo que si hace milagros. Oye, pero este no están diciendo que se expulsa demonios. ¿Cómo es que los que veis con él, coméis y bebéis con públicanos y pecadores? La lógica de Dios va mucho más a lo profundo. Porque Dios no ha enviado a su Hijo el mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y él viene como el buen pastor a rescatar a cada oveja perdida, buscando reconquistar su corazón. Y para ello ha bajado hasta el mismísimo infierno. A buscar a todo hombre. Porque no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Cuando nosotros juzgamos, nos ponemos a nosotros en el club de los sanos, de los perfectos, de los que lo saben todo, de los que controlan todo, de los que pueden todo, de los que deciden todo. Y cuando hacemos eso, nos excluimos a nosotros mismos de que el médico pueda venir a curarnos. Dios no quiere el pecado, por supuesto. Pero por eso dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Si yo me pongo en el club de los justos, resulta que no necesito conversión. Y si no necesito conversión, no necesito cuaresma. No necesito ayuno ni limosna ni oración. No necesito confesarme. No necesito nada de Dios, porque yo solo me puedo salvar, porque soy bueno. Pero es tan caro el precio de la vida que nadie puede salvarse a sí mismo ni dar a Dios un rescate, dirá el Salmo. Cristo ha venido a los enfermos, a los pecadores, para que se conviertan, para darnos la posibilidad de recomenzar. Pero lo primero que necesitamos para poder recomenzar es descubrir que hay aspectos en nuestra vida donde no estamos viviendo en el amor. En el amor a Dios con el corazón, con el alma, con todas las fuerzas y en el amor al prójimo como nosotros mismos. Por eso la primera lectura nos habla también, no de esta lógica superficial. La lógica superficial que nos dice que el que más ahorra más tiene. la lógica de la primera lectura que nos dice que el que más da más tiene. Que el que más abre su corazón a los demás más crece en él la vida. Que el que implica su vida por los demás incluso poniéndose en riesgo reconstruye. Yo a los niños se lo explico de esta manera. Si yo tengo un montón de chuches o de palomitas de maíz o de gusanitos en las manos y estoy en el grupo de amigos y lo reparto entre cinco a mí cuanto me queda. Una quinta parte. Lo demás no me lo como. Con la fe es distinto. Si yo mi fe, mis bienes, mi vida, mi tiempo, mis capacidades, los dones que el Señor me ha dado, abro los ojos, miro a mi alrededor, veo las necesidades de los hermanos y con la ayuda del Señor los pongo al servicio, va a resultar que no tengo un quinto, tengo por cinco. se me multiplica el ciento por uno y lo que nos damos cuenta es que vivimos con miedo. Vivimos con miedo a perder lo que tenemos, vivimos con miedo a perder la salud, vivimos con miedo a perder el dinero, vivimos con miedo a perder las relaciones, a quedarnos solos, vivimos con miedo a lo que digan de nosotros, a perder la fama. El Señor dice, escuchábamos estos días, que pierda su vida por mí y por el Evangelio y el que pierda su vida por mí y por mi causa la encontrará. Pues pidamos al Señor en esta mañana que nos conceda pasar de esta lógica superficial que nos hace agarrarnos a todo lo que tenemos y que nos hace ponernos por encima de los demás para juzgar, hablar y condenar y nos permita entrar en su lógica, en la mirada del amor, en las manos que obra en el amor, en el corazón que ama, en el corazón que se arriesga, que va a buscar a la oveja perdida para descubrir que nosotros seguramente no estamos en el grupo de los fariseos y los escribas, no estamos en el grupo de los que se consideran sanos o justos, sino que es importante poder descubrirnos en el grupo de los enfermos y pecadores. Si te sientes en ese club, enhorabuena, porque Cristo ha venido por ti y hoy se sienta a comer con estos enfermos, con estos pecadores, para que a través de la experiencia y de su amor y condicional podamos convertir nuestro corazón y enderezar nuestros pasos por el camino de la paz, por el camino de la vida eterna. Que así sea.